¡Muy buenas Fatness People! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Aquí estamos en el primer episodio, en el primer capítulo que vais a ver de la Valencia Burger Showdown Para los que no sepáis lo que es la Valencia Burger Showdown, os voy a hacer un leve resumen Y básicamente yo y yo durante mucho tiempo, muchos meses, hemos estado probando muchísimas hamburgueserías en Valencia Haciendo una lista de las que a nosotros nos parecían las mejores Eligiendo entre ellas 32 hamburgueserías Nos pusimos en contacto con todas ellas y les preguntamos si querían participar en un campeonato Un campeonato que simplemente es hacer enfrentamientos entre hamburgueserías Son 32 hamburgueserías, con lo cual empezamos desde 16 agos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y una final Una de las cosas interesantes de este campeonato, de estos enfrentamientos Es que la hamburguesa que se escoja para un enfrentamiento, es decir, para 16 agos Ya no se podrá usar para los siguientes enfrentamientos Con lo cual hay que también usar un poquito de estrategia Saber conocer al contrario y saber jugar tus cartas Así como adelanto Igualmente, también deciros que esto lo hicimos, digamos los enfrentamientos Los hicimos mediante un sorteo Que lo hicimos en un directo en mi canal de Youtube y en el de Twitch de Joe Que os lo dejaré por aquí arriba El de mi canal, por si queréis pegar un vistazo y es un poquito más detallado Y os explicamos absolutamente todas las reglas Nosotros puntuamos las hamburguesas con un baremo que tenemos de 0 a 100 puntos Que los restaurantes desconocen para no hacer que ellos modifiquen sus elecciones Es decir, ellos van totalmente a ciegas Cosa que le da vidilla a esto porque quizá por su elección puede salirle mejor la jugada O peor, entra en juego muchos factores Como la elección que hagan, como la presenten Y además nuestros gustos, obviamente Porque Joe y yo somos los jueces Además hay un factor añadido en esos puntos de 0 a 100 Hay una pequeña parte, una pequeña fracción En la que participan el público de Instagram Que siempre lo publicamos en las historias de Instagram de Joe Burger Challenge En el que la gente tiene que votar La que más le gusta, obviamente, pues esa pequeña fracción de puntuación Pues sería más enfocada al tema de la estética Habrá gente quien la haya probado Pero sobre todo será por la estética Y poco más Si queréis pegarle un vistazo, bueno, pues ya sabéis Os dejaré también el vídeo del directo en la caja de descripción Y nada, me voy ya por mi colega Joe Que esto empieza Van a ser 64 hamburguesas en varios meses Así que habrán muchos capítulos Habrán muchas hamburguesas Y habrán muchas opiniones nuestras Así que si estáis preparados Quedaros aquí Suscríbete ya que estás Y nos vamos a la primera hamburguesería Hasta ahora Bueno, pues ya estoy en la cervecería templo Mirad, la tenemos aquí Es un restaurante grande Mirad Es una cervecería tipo irlandés Y pinta muy bien Y estando yo aquí Mirad a quien tenemos ahí a fondo Haciendo sus historias Ahora nos vemos Bueno, pues empiezo a comentar así por encima Las cartas son con código QR La tengo aquí delante Y os quiero decir Bueno, esta es la Joe Burger Y se compone Oh, este pan El pan El pan La prueba del pan Es muy buen pan Es muy buena prueba del pan El pan es muy buen pan Prueba del pan Excelente Y estamos hablando de que la burger Es la Joe Burger Lleva reducción de cerveza negra Queso viejo curado Y crunchy de cebolla Y la carne en tino Que es de vaca rubia gallega Vaca rubia gallega, correcto Muy bien Pues nada Muy importante lo de la prueba Sí, señor Vale, pues como habéis visto Es una cervecería tipo irlandesa Además No es un local normal Es gigantesco Y nada, esto huele que alimenta Además Lo han sacado con un olor así como ahumado Que no veas, eh Sí, sí El olor El olor a humo es interesante El olor a humo es como a punto ya, eh Sí Muy brutal el olor, eh Mmm Muy brutal Bueno, cuestiones del concurso Ya que es la primera que nos enfrentamos Te explicamos nosotros Sí No pedimos nada Ellos eligen la hamburguesa que viene Tampoco pedimos el punto Ellos deciden el punto Y nosotros lo valoramos Y bueno, pues Puede que Algunos ingredientes Sean más fáciles de puntuar Otros más difíciles Este es arriesgado Porque utiliza queso ibérico Esta cebolla es casera Y tiene muy buena pinta Sí Es una cebolla crunchy casera Y en la pieza de carne Tiene pintón Muy buena pinta Ahora veremos a ver el punto Que nos han sacado Exactamente O sea, es Es el concepto Perfecto de hamburguesa En cuanto a pan y carne Y huele muy muy bien Hacemos los honores ya Pinta muy bien, eh Sí He probado así por encima La salsita Vamos a abrir El tema de las puntuaciones Para que no se nos quede Nada por valorar Sí, porque además Nosotros lo hemos pensado Aquí Porque primero Siempre tenemos que hacer Esta prueba Sí, la prueba de la carne Coger un pellizpito de carne Y estirarla Sí, sin duda Sin duda se deshace Esto es fundamental Para que la hamburguesa sea buena Significa que no es Un mazacote de carne Que venía previamente hecho Sino que Está simplemente la carne picada Y la han dado a la bola ¿La has probado? Sí, sí Y además de sabor Está muy buena Un sabor potente, eh La carne Hostia, muy buena carne, eh Sí, está muy buena la carne Muy buena carne Sí, sí Hemos empezado Con el primer enfrentamiento Muy fuerte A ver La carne La carne se deshace Muy buena carne, eh La carne se deshace Esta carne va a puntuar muy alto Sí Sin duda Sí Voy a primer el bocado Vamos a ello Completo, venga Azo de carne, eh A ver si podéis apreciar El color Está al punto Literal Y el pan Como es un bríos bueno Fíjate como ya está Lo que decimos siempre Adherido arriba Y abajo Por abajo Hay que decir que Mira Se ve que se les ha tostado demasiado Y se está empezando a romper Para que lo veáis Pero bueno Y aparte Está bien tostadito por dentro La carne tiene un punch Que no veas, eh Y aparte es que mira El punto de la carne Esta es la primera hamburguesa De la Valencia Burger Showdown Ya la he mordido Porque es que la que me he grabado Para el vídeo Pero Esta carne Esta carne es muy buena Esta carne va a recibir Una puntuación altísima Es muy top La salsa es curiosa Es un sabor Que no la había probado aún Está muy buena La carne es una pasada Está muy buena Y aparte el aroma a humo Que se me ha quedado En las manos ahora mismo La puntuación de los enfrentamientos Tiene muchísimo nivel Pero sin duda Es una de las mejores hamburguesas Que me he comprado en Valencia Sí, sí El pan ha aguantado hasta el final Perfectamente O sea, el pan perfectamente pegadito Un punto importante Terminarte la hamburguesa Teniendo todo en la mano Teniendo el pan La carne Y todos los ingredientes En la mano Que no se te haya desmontado El sabor de carne Me has conseguido Y ahora Es el momento De las votaciones Vamos a puntuar Estaba muy buena Lo estaba viendo ahora En las stories Qué pasada La carne El sabor a humo ¿Cómo lo habéis cocinado Para que sepa si hay humo? A brasa Y le he puesto Chips de naranja Y lo he tapado Claro, ya decía yo Porque era todo Y luego también He hecho aceite de humo Con las brasas Me lo puse anoche Lo he colado hoy Le he dado punto Una pasada Y me traen la carne picada pelo Y ya yo me la he pañado Una vez así en la otra Es que eso le da un punto buenísimo Súper nivelazo de hamburguesa Pero me ha parecido Nivelazo Súper top Vale Vale, pues bueno Ya hemos terminado de cenar Son las 11 menos 5 Lo vamos ya para Soul Esto empieza muy fuerte Y empieza muy fuerte Muy fuerte Una locura La carne muy buena El pan me ha sorprendido también Estaba súper bien Ya lo habéis visto Y en general Los sabores El punto Como saquen Las 32 así Vamos a tener Muy complicado Va a estar muy jodido Oh, qué nivel Qué hamburguesa más buena Nivelazo Nivelazo máximo Bueno, ya tenemos nuestras votaciones de aquí No las habéis visto Sabréis el resultado al final De Publicaremos la nota Eso es Eso es Lo sabréis Bueno, claro Lo sabréis mañana Que vosotros lo veréis después Que será mañana Junto con la puntuación De la gente de Instagram Que es uno de los factores Que también Que puntúa Así que nada No nos enrollamos más Nos vamos para Soul Coffee Que nos están esperando Y vamos a por la segunda burger Vamos allá Bueno, pues ya hemos llegado Ya estamos en Payporta Estamos aquí A la espera de entrar Vamos para la venta Vaya tela, eh Es la esfera Esta es la esfera Que lleva Es una carne dry age De 45 días de maduración Rúcula Pera Nueces Queso provolone Tierra de bacon Y reducción de oporto Estamos hablando de una hamburguesa De 14 euros La anterior era 9,50 Con lo cual Esto es una hamburguesa Claro Es carne madurada 45 días Pero Seguramente Nada que envidiar A la La otra estaba A la vaca rubia de antes La tierra de bacon Me parece súper original Bueno, vamos a empezar A leer Las cosas que suman No sé No falla, eh No falla Vais a ver Cuando apretas el pan No se rompe Ni se le forma Punto importante Eso es una prueba De un pan brioche Con lo cual Seguramente aguantará Hasta el final Fíjate que antes La hamburguesa de sol Cocía un poquito De sombrerito Es una cosa que no nos gusta Que sobresalga mucho El pan por ahí Pero ahora ya Con este nuevo pan Con el brioche Ha cambiado Y luego La prueba de la carne Vamos a ver Vamos a probar la carne La carne es Hacer así un pellizquito ¿Veis? Y estirar Y sale Sale trocito de carne Y el punto Y ahora os enseñaremos el punto Madre mía La potencia de sabor De esta carne Es una locura Buah Qué nivelazo tenemos Madre mía Cómo empieza el campeonato Qué nivelazo La tierra de bacon Me parece súper curioso Voy a hacer Aunque ya lo he hecho yo Pero bueno Yo voy a hacer también la mía La de chuletón Tira, tira Eso es fundamental Es una bola Que han aplastado ellos La carne es chuletón puro Picado en la boca O sea es Buena carne La carne es un locurón Y El punto Aquí sí que hay buena luz Mirad el punto Lo mismo No hemos pedido El punto de la carne Nos lo han sacado así Exactamente No pedimos el punto Ellos saben Cómo tienen que sacar la carne Voy a hacer mi video Vale Para que esté también aquí Igual queda un poco raro Pero para que luego Lo pueda ver aquí La gente En el Lo retransmitimos en Instagram Y en TikTok Que lo sepas Ah en TikTok Que ya me ha dicho Pirata Que le hay que darle caña al TikTok Bueno pues mirad también El queso Provolone Y mirad también Fundidito Por el lado El pan me parece un El pan me parece perfecto Te lo digo Sol coffee Va con todo Vamos a ver Esta hamburguesa El punto me parece brutal La carne Tiene una potencia de sabor El probolone Desechito Y cremoso La rúcula Pera y nueces Por abajo La tierra de bacon Me parece también brutal Y el pan Me parece Me parece un 10 Este pan El tocho de queso Es bonito Pero se deshace Macho Lo están mordiendo Y no Ni se nota La pera La pera tiene un contraste Aquí fuerte Me gusta No le aportamos un dulzor extremo Pero se nota ahí El toque Incluso el probolone Siendo fuerte Sigue predominando la carne ¿Te das cuenta? Sí Queda muy bien Pasada de burger Está buena Está muy buena Ya lo he hecho Mira que esto Está hecho masaje Tierra de bacon Maravilla Aquí también teniendo miedo al punto Si no, no El punto aquí lo tienen dominadísimo Y el pan Fijaros En el trozo de yow A pesar de que eso Que no tiene mantequilla Que se queda mas seco Esta prueba Que esto puntúa bastante Es el último bocado Tiene que haber pan Por arriba y por abajo Eso es Eso Con otro pan que no sea el briot Es difícil conseguirlo Cuando cargas tanto la hamburguesa Sí Está empezando muy fuerte Demasiado Son dos burgers Que podrían haber pasado dos rondas Fácilmente Sí, sí Fácilmente Fácilmente O sea Yo con la primera Ya me quedaba frío Yo no había ido A la primera Yo ya he flipado con la primera O sea Nivelazo total Bueno, nos ligamos con la votación Y nos vemos fuera Bueno, pues ya hemos terminado de cenar Vaya nivel Vaya nivel de primera sesión De la Valencia Burger Showdown Como si sean así todas Voy a sufrir mucho Nivelazo máximo Nivelazo máximo Lo estábamos hablando Que realmente Es una putada Hablando mal y pronto Pero también Lo vamos a tomar como referencia La calidad que han presentado en la carne Tanto en Soul Coffee Como en Cervecería Templo Para el resto De las que van a ir viniendo A mí me ha gustado mucho De Soul Coffee Me lo esperaba Que fuese así de buena De Templo No me esperaba Que fuese tan buena Como ha sido A mí me ha sorprendido Es una sensación de Oh, qué lástima Es que las pasaría las dos Porque me encantan Pero tiene que pasar solo una Y hemos puesto el baremo Y luego tú No sé si en edición O algo se puede poner O abajo en la descripción Sí, lo pondremos En la puntuación Lo que nosotros Hay cosas que vamos a valorar Muy específicas Ya habéis visto Algunos detalles Como cómo tocamos el pan La carne Luego aparte Valoramos ingredientes Valoramos la salsa El punto El punto de la carne El bacon Como esté hecho Bueno Vuestras votaciones En mi cuenta de Instagram Eso es Todo eso lo tenemos Y al final Hay una puntuación matemática Que vamos a decir Bueno, ya lo salen Porque ya lo he visto Y por las redes sociales Antes de salir de este vídeo Y lo decimos Que ahora mismo están ¿Cómo era la puntuación actual? La puntuación Muy, muy apretado Templo 76 puntos De 100 76 sobre 100 Sí Soul Coffee 77 sobre 100 Con lo cual Soul Coffee Pasa a la siguiente ronda Ahí lo lleváis Así que El rival De Soul Coffee Para la siguiente ronda Que se Tiene que tener miedo Porque Hay que tener cuidado Es un rival duro Y estar muy atentos También en su Instagram También nos dejaré El de cervecería templo Por abajo en la caja de descripción Y nada Estar atentos Porque bueno Nosotros vamos a seguir Sí A seguir yendo De hecho La siguiente hamburguesería La que vamos a ir Es Panatic Panatic en Cullera Panatic Que ya nos veréis de día Será otro día Pero bueno Vosotros lo vais a ver ahora Y se enfrentará A A Sierre A Sierre Burger Root En el Cabañal En el Cabañal Así que nada Nos vamos A la siguiente hamburguesería Y os seguimos contando Allí Bueno pues ya nos tenéis En la siguiente parada Que es Panatic Burger Lo tenemos Aquí estamos Lo tenemos por ahí arriba Estamos en Cullera Con este solazo Y bueno Que ahora es Casi las dos Sí Un día estupendo Para comer hamburguesas Yo tengo un hambre ya Que me muero Y tengo muchísimas ganas De probar Vamos a ver Que es lo que nos presenta Panatic Burger Vamos para adentro Ya está aquí la hamburguesa La hamburguesa Presentada por Panatic Burger Se llama La Dulcinea Y lleva Salsa Camembert Sí Salsa Camembert Tomate caramelizado Y bacon Y el bacon Tiene muy buena pinta Y el pan también Pan de masa madre Hecho aquí Súper casero La carne es Cien por cien Vaca rubia gallega Tiene Queso de tampoco Bastante bien Bien fundido Sí, sí, sí Esta es la pinta Esta es la pinta Que tiene Hacemos la prueba De la carne Vamos a ver Tiramos aquí Sí, tira tú ahí Tira tú ahí De un pellizquito Sale la carne Se deshace Esto es que la bola La han hecho ahí Guay, sabe bien Buena carne Buena carne Y el pan Súper esponjosito Y blandito Buah, la carne está muy buena El pan parece como bizcocho Está muy bueno Muy, muy bueno Potencia de la mermelada De tomate Me gusta la combinación El sabor está muy bueno Bueno, mirad Me da miedo acercarlo Mira el color de la carne Al punto Como siempre No hemos pedido El punto Exactamente El punto Lo he decidido Para mí el punto Está muy bueno Está perfecto El bacon Está muy bueno El sabor dulzón Del pan También me gusta Y tostado Se ve Mira el color Bien tostado Que tiene Buena carne Un detalle Que me gusta El bocado Es tan suave ¿Te has dado cuenta? Prácticamente Se integra Es todo suave Todo La carne El queso El pan Es Una pasada Y el bacon Está buenísimo A mí me ha encantado La combinación De sabores Sinceramente Me ha encantado Qué buena hamburguesa Y mirad Que lo decimos siempre En el último bocado Pan arriba Pan abajo Incluso siendo el pan Súper blandito Que parecía que Podía ser que no resistiera Ha resistido hasta el final Así que Muy bien Es una de las pruebas Que a veces Por redes sociales Nos preguntan Si podemos decir Qué es lo que valoramos En realidad es un secreto Para no dar ventajas Pero una de las cosas Es que en el último bocado Que le pan arriba Y pan abajo Y no se haya roto Eso da puntos El tomate caramelizado Me ha parecido un puntajo Muy potente Me ha encantado A mí me ha encantado Está ahí como Tipo parece como confitado Muy potente Le ha gustado y venía Le ha gustado y venía En la parada Me ha gustado mucho Me ha parecido muy muy buena Sinceramente Y ahora Vamos a deliberar Hay que deliberar Si, tranquilamente Deliberamos Y nos vamos a la siguiente parada Y ya Desvelamos El resultado Exactamente Vámonos a Valencia Nos vemos en Así es Burger Root Ahora Hemos quedado que era la... 2020 Y que lleva 2020 Así es Burger Doble carne 200 más 200 Que eso no puntúa más Ninguno de los valores Que nosotros puntuamos Incluye el tamaño ¿Vale? El tamaño no... Aquí el tamaño no importa No vas a dar más puntuaciones Por ser doble carne ¿Vale? Pero como en la carta Tal cual viene como doble carne Pues ellos tienen la obligación De poner doble carne Hay sitios que tienen en la carta La opción De añadir una carne Por ejemplo Por 3 euros Como tenía Panathic Que también lo podía haber hecho Pero bueno Aquí sí que realmente Se ha extendido A lo que pone la carne En la carta Perdón Triple queso americano Rúcula Dos de bacon Huevo Y salsa bourbon A ver La salsa La salsa bourbon Está muy buena Vamos a ver La prueba de la carne Voy a brincar el vídeo Yo de nariz Es una carne Está bastante especiada Lleva especias por dentro Parece que lleva perejil El piso está muy bueno El piso está muy bueno Creo que es lo más logrado De toda la mujer El punto para mi gusto Se ha pasado un poquito Menos hecha La otra vez que vinimos El punto estaba más logrado Más panada más sequita Se ve casi blanca La carne Está un poquito más hecha De lo normal Que como ya sabéis No hemos pedido el punto Nos han sacado el punto Como yo quería La salsa bourbon Me gusta mucho A mí me gusta Mucho, mucho El toque que le da Me gusta mucho Diría que Los dos puntos más fuertes Son el queso Bien derretido Y en mucha cantidad Y la salsa bourbon Sí Te están yendo a las manos Se me ha ido ya Se me ha ido ya totalmente Así que es verdad que ahora Ahora lo decimos Bueno, cuando hay tanta cantidad de carne Va en nutrimento del pan Va en nutrimento del pan Por lo tanto puede ser Puede ser peor para la competición Es más probable que arrasen Instagram Por el aspecto Pero por otro lado Mira, porque al final cuesta No sabes cómo cogerla Yo la tengo más o menos La tienes cazada Sí, sí ¿Te ha aguantado el pan o no? Bueno, más o menos Sí ¿Pasarás prueba? Pan arriba, pan abajo Justillo Madre mía Hoy nos hemos pringado bien Con las dos ¿Y aquí? Para dos Ya te digo A mí me ha parado algo seco de carne Porque me había quedado ahí Atrancada Entre pecho y espalda Bueno, pues ya hemos terminado Ya hemos salido de Asiers Hemos deliberado Hemos puesto los puntos en las tablas Y está bastante clara la cosa Hoy tenemos un ganador Igualmente, a mí me sabe fatal Dejar al perdedor fuera Y bueno, el resultado ha sido Que Panatic, que es la primera Tiene una puntuación de 73 Que no está nada mal Sobre 100 Muy bien Destacando una carne bastante buena El pan casero hecho por ellos También la da un punto Muy dulzón y esponjosito Y los ingredientes han sido arriesgados Pero también ha Para mí un acierto Ha estado bien Y después Asiers se queda con 67 puntos Aunque también tiene muy buena carne Muy buen pan Muy buena salsa bourbon Que eso le da muchos puntos Sí, la salsa bourbon muy buena El queso triple queso americano Muy bien derretido También le da muchos puntos Pero ha quedado por encima Panatic Ha sido unos puntitos por encima 73 a 66 Y pasa a la siguiente ronda Panatic Enhorabuena Enhorabuena Panatic Tendremos que volver a Cullera Igualmente, como siempre Nos dejamos de recomendar La hamburguesa de Asier Aquí en el Cabañal Porque es muy buena hamburguesa Y es muy buen precio Así que el siguiente sitio El siguiente enfrentamiento Va a ser la hamburguesa Contra el Tarantín chiflado Dos peces gordos otra vez Dos peces gordos de Valencia Vamos a ver Vamos a ver Que ahí tienen mucha variedad para jugar Y dos cocinas totalmente diferentes Así que a ver A ver qué es lo que nos sacan A ver qué es lo que inventan Bueno pues espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dale a like Suscríbete Comparte el vídeo Y además estar atento Porque vienen muchos más vídeos Es más Tengo más capítulos grabados Así que en cuestión de dos o tres días Intentaré estar subiendo vídeos De la Valencia Booker Showdown Muchas gracias por estar ahí Estar atentos a nuestros Instagrams Nos vemos en el siguiente vídeo